La angustia está acabando conmigo Vivir se me hace grande, has pensado mismo Despliego aquí toditos mis registros Me escapo así un poco de mí mismo ¿Y para qué la prisa? No necesito camisa Si tus caricias y compartir la vida Tiro de farmacia demasiadas preguntas Me asustan las respuestas, ven a susurrármelas Así en bajito, como dulce y silencioso Eres tan importante para mí Así bajito, suavecito y silencioso Que no lo sepan nuestras manos ni otros oídos Veinte años de agonía No me hacen inmune al dolor Solo si me acaricias tú Me va mucho mejor Ahora me encuentro solo Y el mundo se ha puesto en pie Oscurece su sombra De mi cabeza a los pies La angustia está acabando conmigo Vivir se me hace grande, has pensado lo mismo Despliego aquí toditos mis registros Me escapo así un poco de mí mismo No